Oh, nena, un tonto dirán que soy Porque tienes un gran poder de atracción Con el algodón de azúcar, dulce eres para mí Si cabalgamos veloces, te sujetas bien así Mía, mía, mía es Si estás conmigo, contigo, también estoy yo Oh, nena, no hay nada más fuerte en el mundo Sino nuestro amor Oh, no Oigan, aléjense de ella Comedores de jangreburgers, fuera, fuera ¿Estás bien, querida jangre? Lo siento, tonto De mi vista ya nunca te alejaré Y muy cerca tuyo estaré Oh, nena, mi amor es por ti Y también esta canción ¡Nada! Tú eres más dulce que la miel Y tus pepinos y cebolla Me erizan la piel ¡Voy por ti! Oh, no ¡Mírate! No te preocupes, cangre Yo me ocuparé de esto Está mejor Oh, nena Oh, nena Oh, cangre ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Así es Es nuestro aniversario de seis horas ¿Y sabes qué significa eso? ¿Estás bien, cangre? No te ves muy bien No te preocupes Yo sé que te hará sentir mejor Una cena en el mejor restaurante de fondo de bikini Bob Esponja, ¿por qué tan elegante? Oh, quería estar guapo para mi cita con alguien especial ¿Una cita? Bueno, muchacho, no creí que serías capaz de eso ¿Y cuándo conoceremos a la joven damita? A propósito, ¿es rica? Es rica en sabor ¿Cómo es posible que salgas con alguien? Digo, mírate Seguramente es ciega ¡Una limusina! ¡Oh, ahí está! ¡Ya puedo sentir el olor del dinero! ¡Oh, aquí estamos! Querida, el mejor restaurante del pueblo ¡Herold! ¡Otra vez! Marta, sé lo que estás pensando Esta vez no soy yo Bien, sea lo que sea ¡Es repugnante! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí! Don Cangrejo, calamardo Permítanme presentarles a mi chica Cangre ¿Tu chica es una Cangreburger? Realmente este chico perdió la cabeza ¡Huele a podrido! ¡Oh, es esa Cangreburger! ¿Qué haces con ese trozo de carne podrida, chico? Ese no es un trozo de carne, don Cangrejo ¡Es Cangre! Y esta noche tenemos una cita especial Así que por favor, denos el trato de la gerencia, señor Lo siento, muchacho ¡No puede ser! ¿O en serio? El señor Cinco no opina lo mismo ¿Qué dijiste? No te oí ¿Qué tal ahora? Toma asiento ¡Gracias! Aquí tienes, querida Un trono digno de una reina Oh, buenas noches, messie ¿Qué tiene en el menú de este fino establecimiento? Debería saberlo Considerando que trabajas aquí, cerebro de basura Y hablando de basura ¿Por qué no te deshaces de esta? Aquí ya comienza a apestar ¡No digas esas cosas, Calamardo! Cangre solo está un poco enferma Eso es todo, ¿verdad, pochochita? ¡Ya verás! ¡Si está enferma! ¡Calamardo! ¿Qué estás haciendo con mi hermosa Cangre? ¿Hermosa? ¡Ah! ¿Qué tan hermoso crees que es esto? ¡Detente, Calamardo! Quizás tú no veas la belleza de Cangre Pero para mí es la criatura más hermosa del mar Bueno, ya veo que no puedo ayudar a los mentalmente atrofiados ¡Adiós, criatura! No le prestes atención a eso, cariñito Yo siempre te amaré ¡Uy! ¿Qué es ese olor? ¿Qué? ¿Cangre? ¿Qué te pasó?